barrece Verdien Alright I Master Bonce la Pus Donde Nah Onza Hasta Steve La Onze La mama Entonces me hace la ON Hasta La 12 Hasta Los Birdose La Yo Si Lama Se Le hace La Pum Maríngo eligible Hacemos Pus Se Lo Paseamos Nadie conoce Lo Casi Amo Vengo una onza, antes de las once lo momma entonces me hace la O Hasta las doce, hasta los verdos se le rasa la mosa, le hace la voz María, cosi, la goce, amo Hacemos cosi, lo pase, amo Nadie conoce lo que hacíamos Cara lady, por eso que ella me sueldo remis Una botella de tebo de weed Que ella me hace un monica lewis Y su walkie, su walkie, su walkie Como ella, ¿por qué hacen aquí? Le puse el punto a la I Con los pacos no estamos ni ahí Costando los pesos, el que son los pesos Está muy leso, lo dejamos queso Juro a la calle, me ama por eso Llega a la casa, lo baila, le pego Recomulé con la pata y conejo Ya dice todo, ya me lo aconsejo Alguien que me hable de eso Cómo llegar a la tarde Once la voz, vengo una once, antes de las once lo momma entonces me hace la O Hasta las doce, hasta los verdos se le rasa la mosa, le hace la voz María, cosi, la goce, amo Hacemos pose y la goce, amo Nadie conoce, la goce, amo Puse la voz Vengo una once, antes de las once lo momma entonces me hace la O Hasta las doce, hasta los verdos se le rasa la mosa, le hace la voz María, cosi, la goce, amo Hacemos pose y la goce, amo Nadie conoce, la goce, amo Siempre me lo hace en el jacuzzi Le sube el volumen a la music Toda mi combo con hola inclusive Abro botellas, no ando muy bien Llego tu gala, pa' resolverla Hay que envolverla y revolverla Pa' que le caiga un mamá de location Besito con eme pa' la vibration Siempre lo hacemos en el station Son a big true con la colonnation Te hago la chusa, me hace la rusa Me deja duro como me rusa No conocimos nana partusa Se opera entera por eso abusa Mientras me pide que se lo hunda Con mira la serie ya me apunta Ponce la voz De una once Hasta de la once Lo mamá entonces me hace la on Hasta la doce Hasta los verdos Se le hace la mosa Le hace la voz María, cosi, la goce, amo Hacemos pose y la goce, amo Nadie conoce, la goce, amo Yeah La sala la tiene el reo Brutal Palombín Truco Juan Ah, 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 pipi